La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho, salió así, su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal, hizo de eso un defecto, generó... ...porque Historias de Amores, como yo no me quedo oficialmente presentado y no lo vamos a obsequiarse. Fue una de las primeras metas que nos propusimos lograr, una estrategia de aproximación a las situaciones afectadas, y también como paso al fortalecimiento de la ocupación que, como dije, no se agotan más y vamos a seguir trabajando. ¿Muchos críticos han sabido sostener, sacar adelante, dar algo? A escuchar historias, a escuchar las historias de otras mujeres, a acompañarlas, a sostenerlas, que muchas veces escribir ayuda. Este aporte es un aporte de amor, porque sin amor no se puede confundir. Y voló... Siempre al viento le toca un adiós, hay tormentas que quedan, que están... ...se hizo así, por tiempo, trae este estado patriarcal, capitalista, que, bueno, que nos desacra y que nos mata. Eso es lo que van a encontrar en el libro, ¿verdad? Historias de violencia, de amor, de dolor. Nada, triste, porque no pudieron dar su testimonio, y seguir resistiendo y seguir luchando contra la reverencia y la brutalidad. ... Hoy somos todas espejo de las otras. Y alarnos reunidas, en esta danza, me emociono. Porque cuando las marisas de las mujeres se juntan alrededor del fuego que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, aquel aire, misterio, y'remais, estrellas, tormentas, matumba, y armonía. Como siempre, como nunca, como toda la vida. Gracias. 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 Gracias.